Quisiera decir Ay, tus aguas corro orgullosa Bajo arbolera pronto seré Riqueza del Paraguay Yo soy el admirador De tus valles y de tus prados Vuelvo a decirte cantando Que te añoro, piribebuy Tus hombres son laboriosos Tus mujeres más que bonitas Eres tu cuna bendita La más bella del Paraguay Hace vale, piribebuy Y es peco un hombre Ay, mendeje hui De repente se mando a Muchas veces en largas noches No duermo porque te añoro Busco la brisa, calor, tesoro Sueño y delirio por tu lunar Bajo tu cielo, sentí la calma Paseo los años de mi niñez Aunque me vaya lejos, muy lejos De ti mi pueblo no olvidaré No duermo porque te añoro Seguí pata, no hay culpa, pero estoy con la alcoba, no se jemí Sin la yujuy, no me voy a dejar, pero no me voy a dejar, no me voy a dejar Y a esta gente, no voy a ir con el apicuero y se boten mi Hay que beber, no me voy a dejar, no me voy a dejar No, no me voy a dejar Esta maema, cosa es la sabana, no hay culpa, pero se prende a mí Hacienda, e iba a ningua ojá, pero se queda y clama en el de mí Nerejendo, ínte, no me voy a ir, no me voy a ir, no me voy a dejar Mas queja, eba, entero, y te pende, daño, y te entero, hay culpa No, no me voy a dejar, no me voy a dejar, no me voy a dejar No, no me voy a dejar, no me voy a dejar, no me voy a dejar, no me voy a dejar Y a esta gente, no me voy a dejar, no me voy a dejar Arrogante, a ver las tortolitas, no me voy a dejar Arrogante, a ver las tortolitas, a ver, hay tenigos de ser Arrogante, a ver las tortolitas, a ver, hay tenigos de ser Arrogante, 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 a ver, hay tenigos de ser Y estar hoy me llevo el magoño de ver Cuñales a mí, lucero bimbi Se tablete más con dereces Los desavidez, se queja, se parte Se hagan a mí, te veré, y cobe, bander De mimi, pa' este vas, seré, no, deráme Amor, gote, amere, cañu, cañu Se potea y le iba, ayer te das, veré Dele, cao, y cobe, bander Dele, cao, y cobe, bander Música Eres mi nacebe, y vos te sentieras Y si mi siminte no es tu acuer Se nace mi neiva, deres que seas joven Y em vos es posible a puesta en hacer MNACB, y to te colomba Emos que te va un minero Se pote más héroe, a no pesas la vez Toico, va, toico, není, begui, be Prefe dinero, por favor, no te volve Teajeis de mi nacebe ¡Gracias! Música 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 Paraca en Huanapico 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 De bañón de mi azucera Hace mucho que he sufrido Y hasta hoy sigo sufriendo Solitario y siguiendo Serapé mi homel Cuantas veces hay coagüe Por lugares apartados Ajá, eco a su espiado Una vez hay nereje Esa luna guiadora Será de mío Esa teba Se me tembló Somos huevos Se yo pirámide Cuantas veces hay coagüe Se ñeña la ceguera O pesa jareja Eba anda Es blanca palomita De la selva Milenaria La canora solitaria De la selva De la selva Toda la dicha Y alegría Sente cosas Sufrí Van a ver Hay nereje Música Música Hoy por eso Me asucena la distancia Y el tiempo Ya me formo Un concierto Como aro Y hay mojante Y mojante Una hora De recuerdos Ajá, gente Agüe, pa, jay, te O, no, de ja, y ne Música Música Amigo Pancho Monquiel Un folclorista Neto Que ama Nuestro Festival Amedo Faltaí Porca Chama Meca Tuetero Sabucay Roque González Paraguay Sin ronja De la imagen Chupay Chupay Wana Nase Igne Iwaku Tamale Música Chupay 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 Música 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 Muchacha adiós porque ya me voy En el chaco estoy donde me llamo Y vendré un día como la historia Cubierto de gloria con su corazón Música El día que me muera Sobre la trinchera Música 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 Música